de la semana pasada. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted esté muy bien informado de lo que nos espera para esta jornada para los próximos cinco días. La temperatura máxima para este lunes alcanzando los treinta y tres grados centígrados con un cielo mayormente soleado pero hay escasa nubosidad. El pronóstico de lluvia en un diez por ciento. La temperatura mínima sería de veintiuno a veintidós grados centígrados que así continúa para el día de mañana martes amaneciendo con temperaturas entre los veintidós a los veintitrés grados centígrados la máxima llegando hasta los treinta y cuatro grados con sensación térmica hasta de treinta y siete grados centígrados. Un cielo completamente despejado que nuevamente para el día miércoles un cielo con escasa nubosidad. El pronóstico de lluvia hasta en un veinte por ciento. La temperatura por la tarde alcanzando treinta y tres grados centígrados la mínima de veintidós ya para el día jueves también el pronóstico de precipitación se encuentra activo hasta en un veinte por ciento. La temperatura en el transcurso de la tarde alcanzando los treinta y dos grados centígrados la mínima de veintidós y para el día viernes arrancamos el fin de semana con muy bajo el potencial de lluvia con un cielo parcialmente nublado. La temperatura por la tarde alcanzando treinta y dos grados centígrados y estaremos amaneciendo con temperaturas entre los veinte a los veintiún grados celsius. Las condiciones para todo el territorio nacional le comento que para el noroeste de Baja California Sur nuevamente se presenta una tormenta tropical llamada Marti y esto también viene ligado con la onda tropical número veintidós de la temporada y eso mismo va a traer inestabilidad en el ambiente. Tijuana un cielo parcialmente nublado. El pronóstico de lluvia nuevamente continuará activo. Las temperaturas por la tarde alcanzando los veinticinco grados. La mínima entre los diecisiete a los dieciocho grados centígrados. Para Chihuahua un cielo despejado. La temperatura por la tarde calurosa treinta y dos grados mínima de dieciocho. Para Mazatlán un cielo parcialmente nublado. Al igual que para Guadalajara la temperatura por la tarde alcanzando casi los treinta grados centígrados. La mínima nuevamente bastante fresca entre los catorce a los quince grados celsius. Para Celaya mínima de trece máxima de veintiocho grados centígrados. Ya para Torreón un cielo mayormente soleado. La temperatura máxima de treinta y cuatro mínima de veinte grados centígrados. Al igual que para el territorio tejano un cielo parcialmente nublado. Las máximas alcanzando los treinta y siete grados centígrados. Siguen las altas temperaturas. Las mínimas entre los veintitrés a los veinticuatro grados. Ya para Acapulco, Veracruz, Tuxtla, Gutiérrez, Mérida y también para Cancún se irá predominando un cielo mayormente nublado. El pronóstico de precipitación nuevamente seguirá vigente. Las temperaturas por la tarde de veintinueve a treinta y dos grados centígrados y las mínimas que oscilan de los veintiuno a los veintiséis grados celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente lunes.